Y en este vídeo hablaremos a profundidad sobre las luces y las sombras de esta nueva tecnología FSR 3.0 Una tecnología que tiene bastante tiempo esperando la comunidad de usuarios de AMD como de NVIDIA Así es, una tecnología que ha sido esperada para que se mueva lo que sería el mercado de GPUs con respecto a este dominio que tiene NVIDIA con el Frame Generation que es uno de los puntos de ventas más importantes Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre esto, estas luces, estas sombras Pero la verdad es que te digo, tengo todo rojo aquí Me siento contento porque mira, este RTX que tengo aquí es un RTX 3080 Una GPU que era básicamente obsoleta en lo que se refiere a la generación de frames Una GPU bastante capaz y de verdad estoy contento con ella Sin embargo, es una GPU que no tiene ni Frame Generation ni unas características que poseen la RTX 4090 que tengo por aquí Sin embargo, esta GPU hoy día, a medida que se haga este lanzamiento de esta tecnología y tenga soporte con el FSR 3.0, también tenga soporte con el Fluid Motion Frames Esta tecnología va a darle una segunda vida a esta GPU Y básicamente esto es gracias a AMD ¿Qué podemos decir? Esa es la verdad O sea, NVIDIA no pudo hacerlo, pero AMD sí lo pudo hacer Y esa es la verdad Yo digo que debemos dejar el sentimiento Hay algunos usuarios que se creen a veces accionistas de NVIDIA, de AMD El sentimiento no existe en lo que se refiere a tecnologías y hardware y software No, señores La verdad es que nosotros tenemos que abogar por aquellas tecnologías aquellas soluciones, aquellos productos que hacen valer tu dinero Yo hice una encuesta y estuve hablando sobre la presentación Lastimosamente no hice el video ayer Pero hoy estamos aquí y vamos a hablar sobre esto Un 62% de los usuarios votaron a favor de esta tecnología que se presentó FSR 3.0 Esta Trinidad también Y un 8% votó por el Hyper RX Quizá hay algunos usuarios que no entienden bien lo importante del Hyper RX Y vamos a explicarlo aquí Y un 12% sí entendió lo que es el Fluid Motion Frames Esta tecnología que irá a competir con el Frame Generation en el DLSS 3 Pero impresionantemente Un 18% votó que nah Que estas tecnologías son meh quizás Y ahí es donde digo Este 18% debe de empezar a cambiar su mentalidad Porque estas tecnologías, esta competencia Es lo que nos favorece a nosotros los usuarios O sea, de parte de NVIDIA Yo no iba a tener ninguna mejora de este RTX 3080 Una GPU bastante capaz Entonces ya tendría aquí más ganancias en términos de Frames Tenemos que hablar sobre la calidad visual Que sabes que soy muy quisquilloso con este tema Pero la verdad es que las cosas van en términos positivos Conforme lo que se mostró Lo primero es que debemos ser honestos con nosotros mismos Y entender que tenemos ganancias aquí de parte de AMD Con respecto a lo que se ha prometido Y lo que se ha presentado De hecho, nos vamos más allá Porque hay algo importantísimo Y es que aquellos usuarios que tengan unas consolas Dígase de esta Xbox Porque no se menciona el Playstation De estas Xbox Series Que tienen tecnología RDNA 2 También serán beneficiadas de esta tecnología Tendrán sus implicaciones Eso lo sabemos Pero está abriéndose un soporte adicional Que daría más vida Y quizás también aquellas preocupaciones Que tenemos todavía en estas consolas de nueva generación Dígase que todavía no podemos correr 4K60 en muchos juegos Viste el caso de Starfield 4K30 O sea, es un juego que critiqué de primera mano Porque un shooter Primera persona o tercera persona En este sentido Este juego a 30 frames en 2023 Óyeme Es fuerte Yo no le voy a jugar Starfield a nadie En consolas Porque es que no me da La verdad No me da De verdad Es difícil jugar a 30 cuadros Ahora bien AMD aquí ha dicho que se puede Cuando Nvidia te ha dicho que no se puede Y ha limitado esta tecnología Dígase el Frame Generation A sus RTX 40 No pasa nada Se trata de un tema de arquitectura Y la funcionalidad de todo lo demás También hay unos temas con el DLSS 3 En términos de calidad de imagen El DLSS versus el FSR Que muchos de ustedes saben que se ve De mejor calidad que el FSR Digamos el FSR 2.2 Se queda por detrás En términos de calidad de imagen Pero eso es debido a este tema Como Nvidia Ha bloqueado O simplemente Ha hecho exclusiva esta tecnología Y esto permite Pulir un poco más Esta tecnología Y es por eso Que obtienes Esta mejor calidad visual En las GPUs Cuando le activas El DLSS Y es importantísimo Que entiendas Que incorporará El FSR 3.0 El FSR 3.0 Similar al DLSS Incorporará Los sistemas anteriores De Upscaling El Super Resolution Pero en esta ocasión Este Super Resolution Vendrá con una mejora En la calidad de imagen Denominado Super Resolution 3 A su vez Incorporará Lo que es El Fluid Motion Frames Que funciona De la misma manera Que funciona El Frame Generation A que me dice Que esta tecnología Interpola Fotogramas Insertando uno Entre dos fotogramas Ya renderizado Duplicando teóricamente Su rendimiento Y a su vez Presentó Este nuevo modo Nativo De Anti-Aliasing Que es similar Al DLA de Nvidia Ustedes saben Como esto funciona Utilizando propiedades De nitidez Para suavizar Lo que se refiere En términos de calidad De imagen Cuando se reproduce El FSR En tu videojuego De una forma nativa Además Han incorporado Una nueva metodología De Anti-Lag Plus Esta nueva metodología Supone también Aliviar La latencia Generada En la interpolación De frames Y es bastante interesante Porque teníamos Ciertas ideas Con respecto A este tema Ustedes saben Que he hablado Sobre el tema De la latencia En esta tecnología Sabes que esta tecnología Tiene un approach O un acercamiento Diferente A lo que hace Nvidia Con respecto A los aceleradores De inteligencia artificial Que se encuentran En estas GPUs Pero en este caso AMD ha trabajado A nivel de código Con sus ingenieros Para lograr Interpolar Esta tecnología Y a su vez Que sea retrocompatible Con otras GPUs Tantos de AMD Como de la competencia Tanto Nvidia Intel En este momento Tenemos que tener Pendiente Que estas son Tecnologías Que tienen Una curva Para su desarrollo Bastante alta No es tan simple Verlo así Cuando estuve viendo El evento De los developers Los developers Indicaban Luego de que se fracasó En la fecha de entrega Del Hyper RX Que recuerdan Que era a mitad Del 2023 Pasó esa fecha No se dio Y luego Semanas después Los developers Estuvieron hablando De que era muy temprano Presentar el FSR 3.0 Con respecto A las dificultades Que existían Con respecto A la latencia Ahora vemos Que el Hyper RX Se ha movido Para el principio Del 2024 El primer cuarto Del 2024 Y esto es debido Al que el Hyper RX Es una tecnología Bastante Interesante E importante En el mercado De GPUs Porque estaría Cambiando Todo el juego De lo que estamos Viendo Esta tecnología Pretende forzar Lo que es el AMD Fluid Motion Frames Esta iría Básicamente A un click Y tendrías Esta interpolación De frames En tus videojuegos De manera forzosa Igual lo que es El Anti-Lag El Radeon Boost Oye Todo esto Estará Incorporado A los frames Pero en este caso Esta tecnología Será exclusiva Para las GPUs RDNA 3 De las series RX 7000 Ten eso pendiente Ahora por demás Está abierta La retrocompatibilidad De las demás Tecnologías Con otras GPUs Y vamos a ver En el sitio De AMD Que ellos Han dejado En papel Y vamos a hablar Sobre esto Y a su vez Seguiremos hablando Sobre algunas sombras De esta tecnología Aquí podemos ver Que la gran mejora Según AMD De esta tecnología Es la introducción Del Frame Generation Con respecto Al FSR 2 Y este término Sabes que es un término De envidia Porque este dice aquí Que utiliza Una mejora En lo que sería El Fluid Motion Frames Que estaría alimentándose Del Optical Flow Y también De los Motion Vector Igual Que lo que hace NVIDIA Y esto también Le trae Lo que sería Una mejora En términos De rendimiento Y según lo que vimos Se ve bastante interesante Vimos a Forspoken Es un juego Que no me gusta Porque realmente Es un juego Pudieron tomar otro Quizás un Cyberpunk Aquí Pero vimos Este juego Correr a 4K Con Ray Tracing Y tener aquí Unas grandes ganancias Interesantísimas Aquí podemos ver Como este Tiene aquí Un masivo Aumento En el rendimiento Obviamente Han utilizado Una RX 7900 XTX Y podemos ver Que el aumento Es 3,3 Vezes La velocidad Con todos los Series en Ultra Es bastante Interesante El rendimiento Masivo Que tendríamos Aquí Vuelvo y te digo Todo esto Tenemos que verlo En su justa Dimensión Aquí también Puedes tener Mejores ganancias Si estás moviéndote A resoluciones Más altas Pasa lo mismo Que ocurre En el caso De NVIDIA Cuando te manejas En resoluciones Más bajas Tienes siempre Que apostar Por los modos Calidad Para que tengas Algo interesante También Que se me pasó Y lo vi Por ahí Es el tema De que De primera mano Han tomado En cuenta El inconveniente Que tiene NVIDIA En lo que se refiere Al impacto De lo que es La interfaz De usuario En los videojuegos Eso es interesante Y también Vimos Algunos escritos De algunos medios Que han visto Como funciona La interpolación De frames En el caso De AMD Y este No ha tenido Ningún impacto En lo que se refiere A la interfaz Viste el video Que presenté El Immortal Of Aben Que ahí Se veía Un flickering Raro En lo que se refiere A la interpolación De frames De estos videojuegos Del lado De NVIDIA Pero AMD Ha tomado Pendiente Esto Y habría Que ver Vuelvo y te digo Siempre me gusta Cuidar La calidad De imagen De los videojuegos Es algo Que nosotros Tenemos que tener Siempre pendiente Porque no hago Nada Con muchos frames Teniendo Mala calidad De imagen Otro punto Importante Como te dije Es este Nativo Anti-aliasing Que introduciría Un nuevo modo De calidad Al FSR 3.0 Pero vuelvo y te digo Habría que ver Ya el desempeño De esta Aquí Esta es la parte Más interesante La parte De la reducción De la latencia Por nada Es que se ha movido Esta tecnología Hyper RX Para principios Del 2024 Y este es el punto De más problemas Para reducir La latencia Y esto estaría Asociado A lo que se refiere Al Radeon Anti-Lag Esta tecnología Como te dice Aquí Estará incorporada En los softwares De AMD En el Adrenaline Edition Y aquí Podríamos ver Que aquellos Usuarios Que tengan Una GPU De estas Pudan darle Para allá A esta tecnología Sin embargo Estaría limitado Para aquellos Que tienen Una radio En RX 6000 Aquí solamente Puedes activar La versión Regular El Anti-Lag Normal No la versión Plus Y esto también Habría que ver Cuál sería La experiencia Adicional Que tendrían Los usuarios O esta diferencia Que tendrían Con el Anti-Lag Plus Versus El Anti-Lag Yo entiendo Que todas Estas nomenclaturas Son un tanto Confusas Debes tener Claro Anti-Lag Plus Va para las RX 7000 Y el Anti-Lag Normal A nivel de Drivers Solamente iría En las series RX 6000 Con respecto Los videojuegos Que incluirán Estas tecnologías Ellos En verdad No tienen Muchos juegos Así atractivos Básicamente El más reciente El Immortal Of Abelms El Force Spoken Pero aquí Tenemos Cyberpunk Entiendo que Debieron hacer Una presentación Con lo que Era el Cyberpunk Tomando ahí En comparación Con lo que Se refiere A lo que Ha estado Presentado NVIDIA Sin embargo Vemos también Que han hecho Algunos acercamientos Con respecto A los motores Gráficos Para que Esta tecnología Se incluya En estos Motores gráficos Y se pueda Hacer uso Efectivo De esta tecnología Vemos el Unreal Engine Vemos también Que hay algunos Square Enix Ubisoft Está bien Esta parte Deben de ponerse Las pilas Con respecto A los Developers A los Estudios Y aquí Están hablando De lo que Se refiere Al soporte De estas Tarjetas Que tendrán Estas Tecnologías Podemos ver Aquí Que el Hardware Recomendado Están Dos Tipos Están Recomendado Y está El que Tiene Soporte Podemos Ver aquí Que de parte De MD Para poder Tener El FSR Con El Friend Generation Vamos a Decirlo Así Para que No se Me Confundan Debes De tener Una Radeon RX 5700 Para arriba Y del Lado De NVIDIA Cualquier GeForce RTX 20 Hacia Adelante Entonces Lo recomendado Es una RX 6000 Y del Lado De NVIDIA Recomendado Es una RTX Series 30 Y se Incluyen Estas GPUs Porque Le ponen Una Nota Aquí Que Nos Sugieren Que Se Utilice El Friend Generation En Productos Que Estén Por Debajo De Su Recomendación O Sea De La CRX 6000 Y Y RTX 30 Porque Esto Va Depender También De Las Capacidades De Tu GPU Y También Con Respecto Al Halware Anterior No Vas A Tener Una Experiencia Óptima Entonces Aquí Dice Que No Verás Quizás Una Mejora En Desempeño Así Significativa Y Esto Va Relacionado A La Sim Compute Que Sabes Que Esta Capacidad Que Tienen Las GPU De Ejecutar Los Procesos Así En Lo Que Se Refiere A Tareas Que No Tengan Que Hacer Una Cola Ese Tema Está Mejorándose Cada Día En Las GPU Pero También Podemos Ver Que Existe Soporte Recomendado A Que Se Refiere A Utilizar El F 3.0 Con Las Tecnologías De Scaling Dígase Tener El F En Lo Que Se Refiere Mejora De Calidad Visual Y Aquí Podemos Ver Que Estas Tendrán Un Soporte Hasta Las RX 590 Hacia Arriba Y Las Geforce GTX Series 10 Pascal Pero Por Igual Vemos Que Las Mejoras Se Van A Obtener A Partir De La Generación Siguiente Dígase RX 5000 Y Las RTX 20 Eso Es Algo Bastante Interesante Verlo Porque Se Está Dando Aquí Una Vida A Todas Estas GPU Es Un Feature Que Llegará A Una GPU Que Tiene Un Tiempo Y Ahí Tú Puedes Tomar Decisiones Y Dentro De Todo Esto Sabes Que Habría Que Ver Cuando Salgan Estas Tecnologías Cómo Funcionan Cómo Se Ven Tengo Siempre Que Dar El Beneficio De La Duda A Estas Tecnologías Es La Verdad Pero La Verdad Es Que Tendría Un Soporte Adicional A Mi GPU En Lo Que Se Refiere A Lo Que Es El Frame Generation En Una GPU Como Esta Tan Capaz Como Un RTX 30 80 Y Tú También Puedes Recibir Un Beneficio Adicional A Esto Vuelvo Y Te Digo Tenemos Que Darle El Beneficio De La Duda AMD En Lo Que Se Refiere A La Ejecución De Todo Este Proceso De No Reúne La Calidad Y Realmente Tenga Yo Que Evitar Como He Tenido Que Evitar En Algunos Momentos El Frame Generation La Verdad Es Que Ahí Tendrían Problemas Pero Como Sabes Todas Las Tecnologías Deben De Pulirse Está Bien Lo Que Se Ve En Papel Pero La Ejecución Habría Que Verla Y Como Sabes La Ruta Es Diferente Aún Así Sabes Que NVIDIA Tiene Una Ventaja En Lo Que Se Refiere La Calidad Visual Te Recomiendo Que Veas Mi Video Con Respecto A Este Tema Del Red Reconstruction Y Esto Estaría Dando Una Experiencia Visual Diferente De Parte De NVIDIA En Sus CPU Que En El Lado De MD Sabes Que MD Tiene Una Tecnología Similar Un Denoiser Pero También Debemos Ver En Esta Presentación No Esta Ecuación No Lo Sabemos Pero Lo Que Si Sabemos Es Que NVIDIA Tiene La Ventaja Y Como Siempre Te He Dicho Somos Usuarios De Resultados Y Aún Así Tenemos Que Esperar Que Toda Esta Tecnología Se Desarrolle Pero Si Me Siento Bien Con Respecto A Lo Que Adelante Sobre Esto Porque Han Salido Las Cosas Tal Cual Hemos Hablado Y Hemos Visto En Las Filtraciones Aquí Con Respecto A Los Precios Nos Hemos Sorprendido Porque Creo Que AMD No Sabe Quizás Cómo Poner Los Precios Bien Con Respecto A Las GPU Una Diferencia De 50 Dólares De Una GPU A Otra O No Es No Es Algo Como Que No Para Entonces Estos Son Puntos De Vistas Que Hay Que Verlo Yo Tomo Todas Estas Cosas Aún Así Lo Tomo Con Pinzas Pero Las Cosas Son Como Son Dame Saber Tus Impresiones Con Respecto A Todo Esto Cuáles Serían Tus Preocupaciones Con Respecto Al FSR 3.0 El Hyper RX Y Esta Tecnología Que Habría Que Ver Cómo Va Funcionando Y Como AMD Tiene Este Acercamiento Y Pueda Hacerle Competencia Envidia Para Que Nosotros Salgamos Favorecidos Ustedes Saben Esta GPU No Se Va A Vender Ahora Mismo No Se Va A Vender Voy A Esperar Si Se Me Quema La 40 90 Pongo Esta Y Aquí Tengo También Friend Generation Que Me Dijiste Sin Sentimiento Que Me Dijiste Friend Generation Aquí También Ya Tú Sabes Nos Vemos En Estos Videos